En ellos confían los bachilleres, los orientadores son los confidentes académicos del alumnado de bachiller. Deben resolver todas sus dudas a la hora de elegir estudios superiores. Y para ayudarles, la Universitat Politècnica de València organiza las jornadas de orientación. Se hace cada vez más necesario ese papel de los orientadores y nuestro contacto con ellos para darles información de primera mano de qué es lo que está cambiando en la universidad, cuáles son nuestros nuevos títulos, a qué van enfocados, para que ellos luego puedan transmitirlo de la mejor manera posible a los estudiantes. Las jornadas de orientación llegan a su 17ª edición y están dirigidas a orientadores, tutores, profesores y directores de centros de secundaria. Tras la inauguración ha intervenido el director general de la Agencia Valenciana de Evaluación Prospectiva, Salvador Palazón, que ha hablado del Espacio Europeo de Educación Superior y el aprendizaje basado en el trabajo del estudiante. Después ha sido el turno de Arantxa Ruiz, cazatalentos y especialista en marca personal, que se ha centrado en cómo orientar a los jóvenes para un futuro profesional de éxito. Es el momento para explorar, para investigar el mundo, su realidad cercana y su realidad lejana, y que no se preocupen tanto con qué es lo que me van a pedir exactamente para el trabajo, porque eso puede cambiar, y que sí que se preocupen mucho en desarrollar la curiosidad y la capacidad de aprender de forma constante. La mañana se ha completado con tres ponencias más en las que se ha dado a conocer la oferta académica de la UPV y se han ofrecido los detalles de las pruebas de acceso a la universidad, que este año se preven sin sobresaltos. Además, se han presentado las diez competencias del profesional de las personas. La jornada se ha celebrado en el Paraninfo de la UPV y se ha seguido en directo por internet desde los campus de Gandía y Alcoy. Gracias por ver el video.